La Sociedad Astronómica Oránea y el Observatorio MacDonald de la Universidad de Texas en Austin presentan Universo 4 de Mayo TOI 5205b no hizo que los astrónomos trabajaran tan duro para encontrarlo, pero pasaron meses aprendiendo los detalles del planeta y planean aprender aún más. La mayoría de los 5.000 planetas confirmados en otros sistemas estelares se encontraron cuando pasaron frente a su estrella madre, bloqueando parte de su luz. A menudo, esa caída es tan pequeña que puede llevar un tiempo confirmar que es real. Ese no fue el caso con TOI 5205b, que fue descubierto por un telescopio espacial. El planeta bloquea el 7% de la luz de la estrella, una fracción enorme. Los astrónomos siguieron con varios telescopios terrestres, incluido el telescopio Hobbie-Everly en el Observatorio MacDonald. Las observaciones revelaron que el planeta es un poco más grande y pesado que Júpiter, el gigante de nuestro propio sistema solar. Es enorme en comparación con la estrella que tiene aproximadamente un 40% del tamaño y la masa del Sol, y está bastante cerca. La combinación lo hace único entre los exoplanetas descubiertos hasta ahora. La luz de las estrellas se filtra a través de la atmósfera del planeta. Estudiar esa luz debería revelar cómo y dónde nació el planeta, cómo se movió y más detalles sobre un planeta que no intenta esconderse. El sistema TOI 5205 está a unos 300 años luz de distancia. Se encuentra a la derecha del brillante Cygnus, la constelación del cisne, en las primeras horas de la mañana. Pero se necesita un telescopio para ver la estrella, incluso fuera de los pasos oscuros de su planeta gigante. Yo soy Andrés Eloy Martínez Rojas La Sociedad Astronómica Urán y el Observatorio McDonald's de la Universidad de Texas en Austin presentaron Universo La Sociedad Astronómica Urán y el Observatorio McDonald's de la Universidad de Texas en Austin presentaron